Música Antena este ya tiene a otro entrevistado que viene desde Palma Soriano. Él es Yander Castillo, quien comenzó con el pie derecho en el mundo de la realización radial. En su primera participación en el taller y concurso nacional de la Radio Joven, Antonio Yogan y Memoria, él resultó ser el ganador del gran premio. Vamos a conocerlo. Yander Castillo, buenas. Gracias por invitarme. Por lo general, trabajar en la radio supone un ritmo de vida un poco más agitado para cualquier realizador. Y ello puede conllevar a que haya una ligereza en el tratamiento de los temas que puedan abordarse. ¿Qué importancia le atribuyes tú a la investigación radial? Bueno, la radio de lo sencillo tiene bastante poco realmente. Son ideas que han quedado en el devenir de los medios de comunicación y que realmente no le hacen justicia a un medio donde la complejidad es muy alta. La radio con los sonidos tiene que lograr comunicar, como lo hace el cine con las cámaras y como lo hace la televisión. De por sí, los escenarios sociales a los que los medios representan son bastante complejos. Muchas culturas, muchas personas. Y un medio como la radio, que es muy dada a la participación, que es muy dada a contar las historias de la gente, precisa de una investigación profunda, de una investigación detallada. ¿Cómo crees que se pueda promover una radio en que las personas de las comunidades sean decisoras en las parrillas de programación? Yo siempre he defendido la idea de que no hay una fórmula aplicable, generalizable. Me voy a centrar en los contextos cubanos porque son muy diferentes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos municipios de la provincia de Santiago de Cuba, en el municipio Mella y en el municipio de Palma Soriano. Y te puedo decir que el fenómeno de la participación, que es clave en que las personas puedan estar y formar parte de la producción de los contenidos en los medios llamados comunitarios o municipales, que es otro gran debate que tenemos en nuestro país, es muy particular a los contextos en que se encuentran nuestros medios. Esa creo que es la fórmula, o sea, seguir esos pasos, ser mucho más democráticos a la hora de gestionar todos esos procesos, es el camino que te puede conducir a que las radios sí tengan mayor participación. Yander, en los eventos en Cuba hay una fuerte presencia del documental como género, no así en las parrillas de programación. ¿Qué pasa con el documental en la radio? Bueno, yo creo que es un problema sociológico entendible y normal de cómo se producen los medios de comunicación. Un documental, el documental es el género más complejo por antonomasia, porque implica una investigación acuciosa, en primer lugar, sin investigación no hay documental, y con las complejidades de nuestros medios, con las carencias de nuestros medios, es muy difícil que contemos en las parrillas de programación con espacios fijos para proyectar documentales radiofónicos que produzcan nuestros propios medios. Sé que en el país hay varios espacios que sí proyectan documentales, pero los van compilando, sobre todo los documentales que se presentan en los certámenes que ya están establecidos, no solamente por la HS, sino también por la UNIAC y por otras organizaciones, y sirven de cantera para atrasar una agenda y poder proyectar los documentales. Pero es muy difícil, con las condiciones de los medios actualmente, mover todo ese aparataje para contar en nuestras parrillas con documentales, por los años en que hemos tenido radio en el país, que ya son unos cuantos. Yander, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un placer haber conversado contigo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, dámelo a la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.